¡Papá! ¡Papá! ¡Baja inmediatamente! ¿Papá? No está en casa. ¡Qué tonta soy! Claro, si ya todo se sabe. Dime, Laia, ¿qué pasa? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te dije que por favor no me metieras en tus cosas. Cariño, ¿las cosas se han salido de control? Sí, ya me di cuenta. Tanto se salió de control que Francesca me ha despedido. ¿Que te ha despedido? Pero si tú no has hecho nada. Ella se piensa que tú y yo estamos compensados y que nuestra intención es robar las arcas de la Corporación Maldini. Bueno, tampoco está tan lejos de la verdad. ¿Tú eres gilipollas? ¿No te das cuenta que Francesca va a hacer todo lo posible por mandarte a la cárcel a ti y a mí? No, no, no. No va a poder encerrarme. Tú no conoces el poder que tiene Francesca Maldini. ¿Y ella no sabe mis habilidades? ¿Dónde estás? En el aeropuerto, a punto de pirarme. ¿Por? ¿Te vuelves a España? ¿A España? Mira, si yo piso a España, me meten en la cárcel del tirón. ¿Y entonces a dónde vas? Dios pregunta menos y perdona más. Hijita, cuando ya esté en casa, ya tenga mi casita nueva y todo esté listo, te llamo. ¿De acuerdo? Un besito. Papá, espera. No, no. Cuídate, mi amor. ¡Papá, escúchame! ¡Papá! Pasajeros del vuelo AC1516 con destino a la ciudad de Panamá. El embarque será por la puerta número 7. Bueno, mi nueva vida en Panamá me espera. Allí nadie me conoce. Aunque sea este tontorrón miserable pudo saber todo mi pasado, cualquiera podría saberlo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a usurpar su nombre, Coqui Reyes, para que tenga problemas con la justicia. Y mientras tanto yo bronceándome el careto en Panamá. ¡Ja, ja, ja! Señor Xavi Sanz Puyol. Ajá. Aló, ¿lo agarraron antes de subir al avión? ¡Familia! 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 ¡Venga, vengan acá! ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perro, flaco? ¿Por qué te entiendes? ¿Es eso? ¿No te grito? ¿No has hecho dejar una chela medio a tomar? Sí, espero que sea importante lo que tienes que decirnos Ya pues, dejen hablar al muchacho ¿Qué pasa, Jimicito? Familia, están frente al nuevo administrador del chifa, Giyong ¿Administrador? ¿Tú no eres el mozo? Era el mozo, tío Mis jefas vieron mi potencial y me ascendieron No me digas que te estás agarrando a la señora Lee No, no, ¿qué te pasa, Tito? Alesia es la socia de la señora Lee ahora Y ella fue la que confió en mí para que sea el administrador ¡Bien, perro, flaco! Estoy muy orgullosa de ti, manito ¿Y tú no estabas estudiando? Estoy estudiando, pero yo ahorita te termino la carrera Entonces, de esta manera voy a poder estudiar y trabajar en mi profesión Tu mamá va a estar muy orgullosa de ti Llámala para darle la buena nueva Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lindito Bien, ahora que vas a ser administrador, ¿qué? ¿Nos vas a invitar a...? A mí me gusta el cabrudo, ¿ah? Todo a su tiempo, mano, todo a su tiempo Cuando me afiancen el puesto, pero... ¡Tres, dos, las pones, Jimi, administrador! Hip, rap, hip, hip, rip, biling Pase, por favor Ya, 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 tranquilo En un momento, vendrá el fiscal para determinar a qué penal va a salir ¿Qué? Sí, mejor No se preocupe, si no me voy a escapar Pues de cómodo Ya estoy dentro ¿Y ahora cómo salgo de acá? Esto no se va a quedar así coquereyes Verás cuando salga ¿Pero cómo voy a salir? ¿Qué me podría ayudar? Mi hija... No, mi hija me odia más que nunca Francesca me quiere en la guillotina Y seguro que el tontorron ese de Diego Está saltando de alegría ¿Quién me puede ayudar? Bueno, el único que podría tener compasión por mí Es Ronald Cruz Claro ¡Guardia! ¡Guardia! A ver, a ver, ¿qué pasa? Eh, señor, necesito hacer una llamada Oiga ¿Usted cree que está en una serie gringa, no? No, no, ni mucho menos Pero estoy en todo mi derecho Me dijeron que tenía derecho a una llamada Y antes no la pude hacer porque no se me ocurría a quién llamar Por favor, necesito mi llamada Bueno, caballero, perdió su oportunidad No la supo aprovechar, ¿no? Señor, guardia Por favor Soy español ¿Eh? ¿Conoce España? Es un país maravilloso Se come también muy bien ¿Eh? Y me imagino que algún día usted quiera ir con su familia A pasear, a comer tapitas Es que la vida es muy cíclica, señor, guardia Por favor, necesito hacer esa llamada ¿Dónde va? Escúcheme, por favor, necesito... Vas a arrepentir, tontorron ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que me mandan a los enganchos Doctor Cross Lo estaba buscando por toda la corporación Día complicado, Teresa Me enteré de lo que pasó con Xavi Me avergüenzo no haber realizado una investigación más exhaustiva ¡Qué bueno que ese hombre esté preso! Que pague por todo lo que le hizo a Francesca Y a la Charo Bueno, a lo que vine Ya no puedo esperar más tiempo Así me hayan roto el corazón Mil veces No te confundas Yo me voy a ver a mi hija Voy a... A disfrutar con el amor de mis nietos Y me voy a sanar En cambio tú Vas a seguir siendo ese hombre Sin moral Que se siente superior Y más inteligente que otros Muy pronto todos Así como yo Se van a dar cuenta que Detrás de esa hermosa apariencia Y esa Cada inusidad No hay nada Solo Hay un hombre Así Tu maldición se ha hecho realidad Charo Mi princesa Inca Ahora todo el mundo me rechaza, me odia Me quieren matar Y estoy aquí solo Abandonado a mi suerte A ver... Ahí está, listo, pite Quedó perfecto Coqui, gracias No, de nada De nada A mí ya no me dejan subir Ni a una escalera Bueno, cualquier cosita Que necesites Mantenimiento por aquí Aquí estoy yo Sí, gracias Gracias Y... Este... ¿Y cómo te sientes? Mejor Mejor Estar ocupado Me ayuda A no pensar Gilberto me contó Que Jaimito Se preocupa mucho por ti Eh, sí Es como un hijo para mí Lástima que no haya podido Seguir ayudándolo Con lo de sus estudios Pero estoy seguro Que en cualquier momento Me sale un cachuelito interesante Ten cuidado Con esos cachuelitos No, no, Peter Todo legal Con estos trabajitos De mantenimiento Madame Sabe devolver Los favores Que le hacen Y dice Enmascarar Al profesor ¿Sabe? Con un gran favor Creo que te vamos a seguir Llamando Para unos trabajitos Bueno, vamos a seguir ¡Gracias!